Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión, disculpadme este plano nocturno, pero así de negro está el futuro de Santi Fuentes, ya sabéis, el CEO de Arbistar, esta empresa a la que tanto hemos criticado, pues ha sido detenido esta semana, se sabe que también posiblemente han sido detenidos por la Interpol, Diego Felipe y Víctor Franz, que son los tres socios fundadores, Iván Grima también salía, ya sabéis que hay una investigación judicial, hay más de 40 demandas, y había un secreto de sumario que ahora ya se ha levantado, entonces nos iremos enterando de más cosas, pero nosotros ya hace días que no hacemos vídeos y directos, pero no vídeos del tema, puesto que ya sabéis que para eso tenemos foroestafas.com, pero hombre, después de todo el problema que tuvimos, que luego retiramos los vídeos que nos amenazaron, que no sé qué, y que mucha gente dudaba de nosotros y defendía esta compañía, pues queríamos aprovechar hoy para deciros eso, que si buscáis en la prensa, durante la semana pasada han salido un montón de noticias al respecto de esta detención, ya lo han puesto libre, además sin fianza, esto es lo que nos ha dejado altamente sorprendidos, puesto que la probabilidad de fuga aquí es muy importante, ¿de acuerdo? Tiene todo el dinero metido en billeteras y en wallets, y en cualquier momento se podría escapar a un país sin extradición. Entonces, la verdad es que no entendemos esto, pero supongo que ellos habrán dicho que los bots habían fallado, que lo del 28% y el juez, ante falta de pruebas de momento, que demuestre lo contrario, puesto que va a ser muy difícil de entrada probar que el bot no existe, aunque él también tendrá que probar que el bot existe, pero se va a declarar causa compleja seguramente, y esto va a durar muchos años, es posible que acabe en la audiencia nacional, y la última estafa que tuvo Santifuente similar se juzgó al cabo de 5 años. Pero lo que es seguro para los afectados, chicos, es que si algo se reparte y no demandáis, vosotros no vais a pillar vuestra parte de ese reparto. Por eso os recomendamos uniros a las demandas colectivas, aunque la probabilidad de recuperación del capital es muy baja, sí que es verdad que lo que se recupere se repartirá únicamente entre los que hayan denunciado. Hay que estar en esa lista de afectados a nivel judicial para poderse ver beneficiado de la resolución que se haga. En cualquier caso, si alguien está interesado, tenemos la web arbistar.foroestafas.com, donde explica el proceso para contactar con un abogado que tenemos, y si no, en foroestafas.com os podemos ayudar encantado. Simplemente esto, chicos, quería aprovechar para compartir con vosotros esto, buscar en Google Arbistar noticias de la última semana o Santi Fuentes detenido, y ya veréis, chicos, la verdad es que al final el tiempo da la razón y pone todas las cosas en su lugar. Espero que os haya gustado este vídeo improvisado, bendiciones y muchos likes.